¡Joderle a mí! ¿Y las dos nipas? No era un perro, era EL perro. ¡Me encanta él! Creo que hago Wurton. ¡Me pienso que para Wurton! ¡Me pienso que te ayudas, Wurton! En plan, yo iba a hacer cosas, pero hay un perro. Hablando de perros, pasado ayer me cagué por un perro. ¿Por qué? ¿Por qué? En plan. ¿Te cuento la historia del gato? Si la policía no se llegue al gato, llamará al gato. Hace unos años que estaba yendo al instituto. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué ha sucedido? La vez que puedo repetir mis historias, mis batallitas, pues lo hago. Yo voy al tren cuando es full oscuro. Ya. No va, supongo. Pero sí. Esa parte, cicloce. No, 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 no. No, no. ¿Qué? ¡El Congreso! ¡Debate las posiciones de avance! ¡¿Dónde está el resto?! ¡Bien! ¡Todo lo necesario para sobrevivir! ¡No tengo tiempo para los juegos! 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 Lo que me está diciendo tiene toda la pinta de que era un perro, pero un perro anciano ya de cojones. Y perro ya a ancianos que suenan a... Y además se levanta, proceda a mirarme fijamente después de decirle... ¡Quieto! Podría ser confiable cada vez que veis un perro. De decirle... ¡Quieto! Esa noche literalmente pensé que era... Un skinwalker... Totalmente entendible, ¿no? O sea... Es una preocupación que yo creo que todos tenemos. Encontrarse un skinwalker por ahí. 6.62 Radicales Irlaceses... Relacionados con el alivamiento... ...de hecho con el alivamiento... Persona promedio que... Que viese... Creepypastas en su época. No hay un perro. Si de repente me encuentro a Slenderman por la calle... ¿Quién me protege de eso? La policía, ¿no? Eso está en las calles. No lo volví a ver... Hostia, vale. Pues eso sí que me da mal rollo. Tira por... Tira por debajo y... Y de repente está. ¿Ese perro o era muy perro? A ver... Eh... Puedo decir esto. No es normal que un perro sea muy perro. Uff... Will, yo. Muchao gato... ...adraz... gonna go. Y con mitosis, no lo entenderías. Porque parecía un perro típico que se entrena para carreras. O sea, un galgo. Ah, Dan es gigante. A ver, el galgo es lo mismo, solo que es más pequeño. ¿Qué pasa ahora? No te voy a engañar, he dicho algo porque me ha recordado al perro de los sims. Ahí ya está. O sea, es mi máxima reflexión de existencia. Es como... O sea, el significado del dinero significa dinero. ¿Qué significa dinero? Es un poco como tres periodos, ¿no? O sea, de repente, el significado se ha hecho matemáticas. He, me wonder qué es eso. ¿Vale? No sé, estoy esquizofrénico de tanto tren. No sé, estoy esquizofrénico de tanto tren. Putos trailers. Chale wey, se me murió Se me murió buscando En efecto, se me murió buscando dinero Chale wey Maldito capitalismo Por eso me hice comunista No, lo entendería Ah, por cierto Estelle, lo mejor que pude hacer es Variar los horarios de tarde y noche No sé lore español Bueno, a ver, yo creo que el tema capitalista es en todo el mundo Pero, pero sí Dejamoslo en español Wow, mira tremenda niña Esta niña podría tener entre ocho a cuarenta años A mí te voy Está con el puñito y digo, mira a la niña formándose tremendo pegarro Tengo idea de que estemos seguros Bien, bien, bien ¡Esto es suficiente! ¡Vamos! 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 No voy a decir nada al respecto Solamente voy a decir que la explotación infantil en esta época en Inglaterra era muy extensa En todos sus campos No voy a decir nada más No voy a decir nada más ¡Vale! 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 Seguro que va a trabajar. Literalmente es el propio juego Giras Espina y hay un niño trabajando. Sí. Mira, aquí hay hasta una rata. Se ha muerto la rata. Pobre rata. ¿Te pones a buscar ahí? Hay muchos. Oye, pero niño, dame mi cosa. Guau, qué raro. Adultos trabajando. Aquí está el niño. ¡Ah! ¡Ah! Así de hecho. Si no alcanzamos la cuota, os bajaré el sueldo. Necesita ayuda. ¡No! ¡No! Por lo que sea, no... No sé qué país me pica. No me encanta. No sé qué país me pica. No me encanta. No sé. No Motherfrey. ¡No me pide. No sé qué país me pica. No estoy segura. No puedo. Todo malo. Bueno, a lo mejor está pisado y todo. ¿Dónde hay un cuerpo? Egipto, my friend. Tiempos diferentes. Joder. Si no... ¿Todo el día trabajando o todo el día cogiendo? Por algo Japón tiene sobrepopulación. Que no... Es que pasa con este... Con este hombre pasa una cosa. ¿Vale? Como... Como su español está con inglés. Es un span inglés. Pilla palabras a veces. Y pone... Como una versión... Es sobrepoblación. Por cierto. O sobrepopulación te refieres a... A que es muy popular. Y has decidido llamarlo... Sobrepopulación. Por alguna... Por alguna ración. Ración. ¿Por alguna razón? Por alguna razón. Me pasa siempre, tío. Siempre que corrijo a alguien... Me equivoco yo peor. Sí. O sea... No sirvo para esto. O sea... No sirvo para esto. Esto triste, ¿sabes? Depresivo. Ahora me voy a llorar. No. No. Pero voy... Voy a acuñar la palabra, ¿eh? Sobrepopulación. Va... Me ha gustado. Me gustó. No. ¿Por qué? No. No. No, no. 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 ¡Espira a cargar el móvil! 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 ¡Espira a Su Alteza Real el Príncipe Alfredo durante su viaje por Australia! ¡Se relaciona al posible asesino o parrel con los radicales! Vale, a ver... ¿Cómo llegáis abajo? ¡Espira a su Alteza Real el Príncipe Alfredo durante su viaje por Australia! ¡Esto es territorio de los Flayners! ¡Tengo te amoletado! ¡Aunque esté aquí, soy capaz de acabar con T2! ¡Voy a tardar este asunto! ¡Voy a tardar este asunto! ¿Acabando de decir Icalvo? ¡No, ya no te meterás en los líos! Como si se fuese todo el día... No te voy a decir Jolly, luego al final... ¿Te pira media hora o una hora? Eh... Quizá sí, quizá no... Pero ya sabes que luego vuelvo... O sea, yo... El directo de la tarde es... Lo estoy pasando a hacer un poquito más cortito... A veces, otros días no... Pero luego por la noche tienes... Más cositas... Ventajas, ventajas... Luego ventajas... No me termino de quemar nunca... No me termino de quemar nunca... Ya, eso sí... Eso sí que lo sé... ¿Y cómo coño se baja aquí? ¡ενas una muscula! A ver, vuelve, pero a las 10! No, no pedo... Exacto. ¡Ah, coño! ¡Mira aquí! ¡Dío! Bueno, si no, seguramente va a ser rato en algún juego random. Pues también. Ya no quieres trabajar. No quieres chambear. No quieres chambear. No puedes llamar a escalar. No puedes llamar a escalar. ¡No puedes llamar! Ah, vale, vale, porque me quedan a tardar las cosas, yo te he rayado, digo. ¿Qué pasa aquí? Vale. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya, también